Con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares Un sueño que te construye Pacal Presenta TV5 Noticias, edición central Crecen reclamos por cortes de luz trastemporal Candidatos suman apoyos de cara a las elecciones municipales Alcalde de Linares responde por demanda del bono SAE ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias A través de la señal de Linares y correspondiente a esta noche de viernes 15 de julio Vamos inmediato a revisar las principales informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa En el primero de los contenidos crece el descontento aún de usuarios por falta de suministro de luz Derivado del frente de vientos y lluvias de esta semana Pero han pasado dos días desde el fenómeno dejando en evidencia problemáticas que perduran en el tiempo Hemos llamado pero siempre hay, nos contesta una operadora justamente Y que marque este y que marque el otro y al final nos sacamos Nada, no llega nadie A los reclamos de usuarios erinares por ausencia de luz Pese a que han pasado varios días desde el frente de vientos y lluvias Se sumaron otras comunas Desde Colbún indicaron que hasta este viernes tenían problemas que se acentuaron con las condiciones climáticas El problema que tenemos en Paso Rari, para que todos los vecinos se informen Hace 15 años que nosotros vivimos ahí y en los 15 años tenemos cortes normales En este mes hemos tenido 5 cortes fuera del temporal O sea que no se permite lo que dicen ellos, no por el temporal ¿Cuánto dura cada corte? Dura 3 horas, 4 horas, 5 horas, qué sé yo, horas ¿Me entiendes? Entonces el problema se radicaba más fuerte cada vez más, cada vez más Solamente por la caída de un automático que hay en las torres de agua que los proveen de agua potable Se reiteraron los llamados a que las empresas se hagan responsables para evitar perjuicios a la población Hago en llamado al señor alcalde de Colbún y a sus concejales que se preocupen de los problemas Que contenimos los que estamos ahí luchando por el comercio que tenemos en turismo Que han nombrado la comuna de turismo y no se han preocupado de eso Pienso que deberían preocuparse un poquito más y ver que no tenemos energía eléctrica, que es lo principal Recordemos que desde el gobierno provincial se insistió para que los 4.000 usuarios Que llegaron a estar sin luz a mediados de semana reciban prontamente el servicio Y vamos a otros contenidos La UDI rápidamente validó Linares a Mario Mesa como el candidato alcalde de Chile Vamos, convocan a sumar fuerzas para elaborar una propuesta del gobierno comunal que convoque a la comunidad En un céntrico café de Linares se concretó la imagen que hasta hace una semana quizás era impensada Los parlamentarios UDI y el precandidato Jesús Oses reunidos entregando su respaldo a la hora candidato alcalde de Chile Vamos Mario Mesa Vázquez Una vez que alguien gana una primaria o una encuesta se entiende que ese es el candidato de Chile Vamos Y en este caso en Linares hubo una encuesta entre Jesús Ose y Mario Mesa Y los resultados dieron como ganador a Mario Mesa Hoy nuestro candidato alcalde es Mario Mesa Él ha ganado legítimamente representar a nuestro sector político en la futura elección municipal Y estamos seguros que el próximo 23 de octubre Mario se va a convertir en el próximo alcalde de Linares Tras conocerse el resultado en general de la encuesta Ipsos No así las cifras exactas El candidato de ERN fue rápidamente validado por la Unión Demócrata Independiente Sumar voluntades es lo importante en esta campaña Yo comprendo y entiendo que todas las campañas políticas generan diferencias profundas Lo importante en la política como en la vía es que ante los problemas uno tiene que dar vuelta a la página Colocarse de pie, sumar voluntades e intentar hacer las cosas bien Y nosotros estamos intentando hacer las cosas bien De quien depende que si lo vamos a hacer bien o mal Va a ser de los linareses el día 23 de octubre cuando tengan que ir a votar Que yo espero que en masa vayan a votar Esperamos que Mario tenga un gran resultado el día 23 de octubre Que sea el futuro alcalde de Linares Y en ese sentido que Chile vamos a mantener el liderazgo en la comuna de Linares La única cifra que ha trascendido de la encuesta Es que Mario Mesa habría obtenido un 68% de las preferencias en los llamados Frente a un 27 de Jesús Oces En la nueva mayoría en tanto se suman también intenciones de asumir la carrera electoral municipal en Linares A Frese Yáñez, la candidata alcaldesa, se sumó al respaldo del ex precandidato de C. Robinson Flores Con el escenario definido en Chile Vamos, la nueva mayoría en Linares suma señales de unidad Quieren enfrentar cohesionados el escenario electoral de cara a los comisos municipales del 23 de octubre próximo Como equipo estábamos nada más que esperando quien fuera el nombre Pero también quien fuera Nosotros vamos a seguir trabajando igual No hay temores Son personas Vamos a trabajar como lo hicimos con la nueva mayoría En forma transparente, sin desprestigiar a nadie Lo que nos convoca hoy día es a trabajar Debatir con ideas A trabajar con los ciudadanos Con las organizaciones sociales Con todos los independientes Tenemos a toda la nueva mayoría atrás nuestro Así es que nada más que hoy día a trabajar Toda la infantería a la calle Frese Yáñez, la candidata alcaldesa del sector Recibió el respaldo del ex precandidato de C. Robinson Flores La señora Frese tiene mucha más experiencia, ¿cierto? En materia de trabajo directo con la gente No voy a resaltar cualidades negativas de otros candidatos Eso nosotros no lo acostumbramos a hacer Estamos muy contentos con nuestra candidata Que es Frese Yáñez y por tanto nosotros hacemos un llamado No tan solo a la clase política de la nueva mayoría Sino que también a todos los linarenses A que apoyemos la candidatura de nuestra futura alcaldesa Frese Yáñez para recuperar, ¿cierto? Como lo dije anteriormente La municipalidad para Linares, para nuestra gente El comando planea un gobierno comunal Con la mayor cantidad de participación comunitaria Agradecer el respaldo de Robinson Flores Por la lealtad, la palabra empeñada Porque acá también se está viendo Que la nueva mayoría está unida Hay un trabajo conjunto, estamos desarrollando ideas Y lo que caracteriza a Frese Yáñez es el trabajo de años Frese Yáñez es una líder social, sindical Que en los 90 luchó por el retorno a la democracia Después ha sido concejal 8 años Fue la primera concejal que permitió Solucionar un grave problema de la deuda a la basura Hoy día más de 3.000 personas han tenido solución a ese problema Cuando antes, año a año, la gente andaba pidiendo Por favor, cómo solucionar ese problema En los próximos días sumarán al Partido Socialista Y oficialmente lanzarán la candidatura a Alcaldía de Linares Reaccionó el alcalde de Linares Tras acogerse el recurso de amparo Que posterga la orden de arresto Por la demanda de pago de Buenos Aires Señaló que no cuentan con los recursos Para cubrir esa deuda Y seguirán las instancias judiciales correspondientes Como un respaldo a su posición de buscar soluciones Sin necesariamente ir de arresto Calificó el alcalde de Linares, Rolando Rentería Que la Corte de Apelaciones de Talca Acogiera su recurso de amparo La acción, recordemos, fue dirigida En contra de la resolución del Tribunal de Letras de Linares En la causa por deudas de Buenos Aires El tema de haberme mandado por dos días de cárcel Eso era injusto, era ilegal Y por lo cual apelamos Por eso que siempre hay que esperar La respuesta o la defensa La legítima defensa que tiene cualquier ciudadano Y en la apelación abiertamente Nos dejaron libre de todo No tengo que pagar ninguna pena Pero esto lo más importante que tiene Y la alegría que nos da Es que es una jurisprudencia para todos los alcaldes de Chile En el municipio indican Que esperan resolver el monto por pagar Con recursos que aporte el Ministerio de Educación Creemos que la Corte acogió por completo nuestro argumento Argumento que dice en relación Que esta es una sentencia que emana de un Tribunal de Trabajo Y que debe acogerse a normativas que establece el Código de Trabajo Si uno lo revisa, en ninguna de sus partes habrá de un arresto Por eso que creemos siempre que a medida Solo a premio como embargo Es por eso que creemos que esta sentencia Ratifica lo que hemos siempre sostenido Por parte también de Juan Juan Carlos Morales Abogado de Educación Y creemos que no es posible que sea revocado en ninguna instancia Esto no tiene otro tipo de instancia O sea, no procede que vaya hacia la Corte Suprema Sería anular un fallo por completo Es por eso que damos hoy día la seguridad Que don Rolando Rentería no se va a ir detenido No procede y creemos que va a ser así Hasta el fin de este periodo Por lo pronto La abogada en representación de los demandantes Carolina Olivares Confirmó haber presentado la apelación al fallo Que deberá resolver la Corte Suprema En otro ámbito 120 libros de diversos contenidos Recibió la Biblioteca Manuel Francisco Mezaseco de Linares Un aporte de la Universidad de Talca Que adquiere el compromiso de fortalecer Este espacio cultural En el marco de la celebración del natalicio de Pablo Neruda La Biblioteca Municipal de Linares Recibió donaciones La editorial Universidad de Talca Entregó más de un centenar de textos Publicados por esta casa de estudios Muchos de los libros, más del 70% No están en la Divan Así que van a estar acá Y en la Universidad de Talca La mayoría de los libros son de carácter de patrimonio Está el primer ramal Y los ramales de la región del Maule También los primeros obispos Y las primeras iglesias católicas Que hay en la región del Maule Y muchos libros de ciencia 120 textos de diversos contenidos Desde la literatura a las ciencias Con esto asumen el compromiso De reforzar al espacio de cultura Son libros precisamente Que conforman las cuatro colecciones De nuestra institución Para nosotros es vital Este lazo también cultural Con la Biblioteca Municipal de Linares Francisco Mesaseco Y también por esta alianza Que mantenemos con la ciudad de Linares A través de nuestro campus Linares Y también a través de la municipalidad Con la cual estamos desarrollando Este libro Historia de Linares Que está a cargo de la destacada Antropóloga y Premio Nacional De Ciencias y de Humanidades La señora Sonia Montesino La Biblioteca Manuel Francisco Mesaseco de Linares Está ubicada en el primer lugar regional En el ranking de préstamos de libros A los usuarios Y el séptimo a nivel nacional Y la comunidad de la población 18 de septiembre en Linares Invita a todos a conmemorar La festividad de la Virgen del Carmen Incluye procesión Y una cantata con agrupaciones folclóricas En una tradicional jornada popular y religiosa Este sábado desde las 15 horas Se realizará la celebración de la Virgen del Carmen En la capilla que lleva su nombre En población 18 de septiembre de Linares La parroquia Jesús Obrero Invitó a la comunidad A participar de este tradicional evento popular Recorrido que culmina Con la cantata desde las 19 horas En ese mismo recinto Y con la presencia de agrupaciones folclóricas Cumplejo Drama Social Se vive en el sector vallica norte de Linares Los vecinos piden que alguien se haga cargo De la condición de un adulto joven Que sufre un cuadro de esquizofrenia Que se escapa de las manos de cualquier control Vecinos de El Bosque y la Vallica Norte Están atemorizados ya que un joven de 24 años Que vive en el sector Seguros denunciantes agrede a las personas Debido a que tiene una esquizofrenia sin tratamiento Resulta que nosotros aquí en nuestra comunidad Tenemos un joven con una enfermedad de esquizofrenia Hace más o menos dos años es un peligro Ha intentado abusar de su mamá Le rompió la cabeza Intentó cortarle el cuello Ha intentado abusar de dos jóvenes De dos niñas de aquí de nuestro sector Agredió a un niño de cuatro años El cual cayó al hospital Estuvo súper delicado Y la mamá el día de ayer lo abandonó Se fue Este niño está sin medicamentos Anda desnudo en la calle El día de ayer agredió a una persona también Físicamente aquí en el sector Y ya no hallamos qué hacer No nos atrevemos a salir para afuera Los niños tampoco le tienen miedo al joven Las señoritas no pueden pasar al colegio Porque le tienen todo miedo a este joven Y a este joven de repente uno pasa La manosea El otro día la mamá se quedó en la iglesia Fue y se tira el candado Ya no hallamos cómo proteger ni a la mamá ni al hijo Salta para mi casa Me tira piedra No podemos meter boche porque nos reta Y es muy agresivo Ahora nosotros tenemos que cuidar a nuestra niña Porque le ataca Ya entonces Yo estoy muy nerviosa con esto En la noche no lo deja dormir Llama a su mamá Grita Salta por la reja Y no solo eso Porque esto viene de muy atrás El joven vive con su madre En una casa deteriorada Y según testimonios de los vecinos Ataca vehículos a las personas Especialmente mujeres E incluso ha agredido a su madre Una la solución es internado en un psiquiátrico No vemos otra alternativa No tenemos otra alternativa en este momento Porque el tema ya pasó a ser Tremendamente delicado Y no vamos a esperar que maten a una persona Para tomar medidas de seguridad Bueno aparte de eso Que el joven destruye todo Entonces nosotros como vecinos No podemos ayudarle más Porque podríamos entre todos Haberle hecho una casa O haberle ayudado Pero este niño destruye todo Así que no sacamos nada Cada vez que es denunciado Es detenido solo por el momento Además por su enfermedad Es inimputable Los vecinos del sector necesitan Que este joven reciba tratamiento Porque cualquier otra medida Es solo paliativa A propósito de este caso Consultado Carabineros sobre la materia Evidentemente reconocen Una serie de notificaciones de vecinos Respecto de los incidentes Atribuidos o relacionados con esta persona En condiciones de esquizofrenia Pero señalan Aparte de retenerlo provisoriamente O derivarlo a la instancia de salud Necesaria para poder estabilizarlo Requiere más bien de una intervención De un estamento superior Quizás Ministerio Público O autoridades de salud Para poder determinar Un destino definitivo Final A lo que pueda hacer La internación de esta persona En un recinto adecuado Para mejorar su estado de salud Una materia a la cual Realizaremos un seguimiento Durante los próximos días Y en temas de actualidad El Ministerio de Salud Decretó alerta sanitaria preventiva En tres regiones Por el aumento De las enfermedades respiratorias Detalles Los conocemos en el informe De Portavoz Noticias Durante las últimas semanas Los casos de influenza Crecieron más de 40% Las bajas temperaturas Mala ventilación Y aumento En la circulación De los virus Han dejado a miles de personas A lo largo de todo Chile Con problemas respiratorios Yo lo traigo Porque está obstruido Está con gripe Tengo mi otra hija Mática Que igual está un poquito Obstruida A mí me dio bronquitis Igual ya tengo mi edad Tengo mis añitos Tengo un hijo Que tiene 6 años Que le sufre de asma Llega muy mal Que tiene Ahogado total La influenza H1N1 Va en alza Y lamentablemente Es una de las cepas Más peligrosas De esta enfermedad Pero también han aumentado Los casos de neumonía En adultos mayores Causados principalmente Por resfríos Malcuidados Es por eso Que el Ministerio de Salud Decretó alerta sanitaria A las regiones De Valparaíso Bio Bio Y la Metropolitana Estamos en plena circulación Está todavía en ascenso El virus respiratorio Sincicial Sigue siendo El que más predomina Sin embargo La H1N1 Que es la De la influenza Es el que en este momento Está provocando Los problemas respiratorios En nuestros adultos mayores Especialmente Hemos estado diseñando Nuevas estrategias A partir de las 530 Y tantas camas Que estamos poniendo Extra a la red A nivel nacional En esta región Metropolitana Así como en Bio Bio Y en Valparaíso Se están estableciendo Nuevos proyectos Para aumentar Más aún La dotación de camas Estar con alerta Sanitaria preventiva Implica que los centros De salud Van a poder contar Con más recursos Para atender A los pacientes Como la contratación De nuevo personal O el aumento En el número de camas Para la contratación En este periodo De recursos humanos Extraordinarios No estamos pensando En la contratación De estudiantes Para la atención Cerrada De alta complejidad Eso está garantizado La garantía de calidad Que está recién puesta En marcha Sino que para Atención primaria Y para el resto De toda la red Se facilita la contratación De médicos Por ejemplo Que ya hayan sido Retirados O médicos jubilados Hasta el momento Tres millones de personas Se han vacunado Contra la influenza Lo que representa El 78% Del grupo de riesgo Aún quedan vacunas Disponibles En los centros de salud Y el llamado Del ministerio Es inmunizarse Porque lamentablemente Los casos de influenza Van en alza A continuación En TV5 Noticias Revisamos Como es habitual El informe del tiempo El informe del tiempo El informe del tiempo Así finaliza Nuestra edición central De TV5 Noticias Gracias por su preferencia Permanezca nuestra sintonía Y recuerde que mañana sábado A las 21 horas Con 30 minutos Les acompañaremos Nuestra edición central De TV5 Noticias Hasta pronto Con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares Un sueño que te construye Pacal Presentó TV5 Noticias Edición Central